¡Gracias por ver el video! No siempre podemos estar aquí. Bueno, depende de si viene Blockstream en siguientes ayer. Nada, hoy básicamente estamos aquí gracias a Clover Labs, después van a hablar de sus productos, uno de ellos en completo, Ellen Pay. Y muchas gracias también a Barcelona Tech City, al Fear One por dejarnos estar aquí. Y nada, un poco vamos a dar la intro de lo que somos nosotros, por los que no habéis venido nunca, o los que os gustaría saber qué es. Aquí hay una quote bastante explicativa, donde simplemente, ¿qué hacemos? Educación, preguntas, networking, cervezas, etcétera, etcétera. Todo lo que esté relacionado con Bitcoin. Al final lo que nos interesa es poder compartir todo este conocimiento, y que la gente aprenda y no caigan en Crypto Meetups, que es precisamente lo que no somos. No venimos a hablar de trading, no venimos a hablar de qué moneda, invertir, nada de eso. Solo venimos a compartir conocimientos sobre Bitcoin. El que quiera usarlo, perfecto. El que quiera oranspelear a negocios aún mejor. Y hoy tenéis una buena solución para oranspelear a negocios y que ellos acepten Bitcoin en su propio negocio. Dentro de la comunidad somos bastantes que, aparte de organizar estos Meetups y todo lo que hay aquí, tenemos varios proyectos, cada uno de nosotros. Algunos de ellos los podéis ver por aquí. Uno es este. Está casi todo el mundo que tiene un proyecto de estos hoy aquí, excepto la Bitcoineta. La Bitcoineta está dando vueltas por el mundo. Bueno, tenemos a un representante, pero tú no estás conduciendo. Tenemos Bitcoineta también. Y aparte de todos los proyectos, si cualquier persona... Por ejemplo, tenemos CobranBitcoin.org, que tenemos ahí a Escapo, que hace poco nos dio una presentación de lo que estaba haciendo él, que era básicamente un proyecto para que la gente acepte Bitcoin en sus negocios de la forma más fácil posible. Por lo que si cualquiera de vosotros tiene un proyecto que tiene algo que ver con Bitcoin, o que quería compartir con nosotros, o le gustaría que le demos promo, adelante. Nosotros estamos súper abiertos a todo eso y realmente lo único que queremos es dar divulgación a Bitcoin. Aparte de eso, pues tenemos página web, un knowledge base, un nodo abierto, Uncle Joe... ¿Sí se llama Uncle Joe, no? Bueno, típico nodo que tú no tienes nodo en tu casa, pues puede ser nuestro, para que no se te ligue la info en alguien que no conoces tanto como nosotros. Y por lo menos, si no nos conoces, pero te la liamos, pues sabes nuestra cara y puedes pegarle. ¿Y un aire? A Bloxen no puedes pegarle porque no se presentan, solo nos envían merch. Eh... no, perdón, perdón, Fernando. Bueno, aparte de esto, no solo estamos todo el día cerrados en un sotanillo haciendo el friki, que nos gusta bastante, pero también nos gusta salir, y hoy estamos muy contentos de tenerlos todos aquí, donde vamos a poder hacer una sesión de networking, como hemos hecho varias veces y seguimos haciendo, que no solo hacemos meetups, sino también quedamos para charlar, para comentar las cosas y enborracharnos. Vale, espera, espera, ¿cómo vuelvo a pasar? Antes de esto, antes de empezar con el meetup oficial, hace muy poco hicimos un torneo de bolos. Este torneo estamos empezando a organizar actividades deportivas, en las cuales vamos a dar premios en Bitcoin. Desde la entrada, pues tú pagas y al final el que gana, pues se lleva una cantidad en Bitcoin. y hace nada, hicimos una de bolos, varios de los asistentes de los que vinieron están aquí, algunos de los que ganaron están aquí, y nada, os dejamos un pequeño vídeo de lo que fue esa sesión, y después vamos a repartir estos premios. En teoría se oye, pero... Entraído, ¿qué? ... y básicamente eso fue el día para que también veáis que no sólo se hace el friki en temas de bitcoin sino que lo que me gustaría es llevarlo a todas partes del mundo y actividades deportivas son una de las cosas que más atrae la gente así que la idea es seguir haciendo de ellas a partir de ese día tenemos varios ganadores antes de pasar a los del torreo queríamos dar un premio a fer hoy no está aquí pero él fue damos un premio extra ese día que era el que venía vestido como un bitcoiner más extra folario y vino con unos pantalones super guapos firmados por muchos bitcoiners con una bandera narca y otra de bitcoin así que nada para él el premio por su parte nos ha dicho que ese premio como él no va a estar aquí hoy va a hacer una donación a bebo así que muchísimas gracias pero aunque no estés aquí y ahora pasamos al tombo porque el que ganó fue el que organizó el torneo de bolos el primer premio que raro no me dejó jugar varios de los estrellas que se lleva también son míos para ti 190 mil sats si te pagas el tipismo el segundo premio tenemos a tony aquí estaba bien lo que sí que te queremos dar antes de seguir es una camiseta de bitcoin barcelona por venir y ser el primero de verdad porque primero no cuenta así que para ti una camiseta de camisa de satoshi que si alguien quiere comprar ahí detrás ¡Bravo! 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 Y el tercer premio para Dapp también está por aquí después te mandamos los sats. ¿Vale? Cuando acabe esto ven y no arreglamos. Y aquí hay un poco también el resumen De todos los que hicieron plenos y semiplenos Que justo en ese momento, mira, se nos pasó por la cabeza De que cada uno que hiciera un pleno Y un semipleno también se ganaba Sats Así que empezamos a tirar y toda esta gente Pues se llevó Sats, porque sí Vale, antes de nada Queremos dar Ha sido todo un poco A último momento, pero La semana que viene ¿Martes? Miércoles, miércoles 21 Tendremos a Jank3 No sé si sabéis quién son Son una empresa, startup, empresa Que se dedica a promover la adopción De Bitcoin para estados De momento tenemos un estado en el mundo Que es El Salvador, que ya está Dentro de un Bitcoin estándar Y ellos han sido advisors con él Han estado ahí Han estado ahí Haciendo advisors Y Samsung, que de hecho es una de las personas Que nos ha dado estas gorras Detrás del gorras pone Exelion Pues es su handle de Twitter Así que lo podéis encontrar Es una de las personas que trabaja en esta empresa Y el miércoles que viene Vamos a tener un chat con ellos Donde vamos a hacer Como un meetup Pero va a ser algo un poco más Interactivo Donde simplemente vamos a hablar De qué hacen Y cuáles son sus siguientes pasos Estaría guapo que uno de ellos fuera a Barcelona Pero bueno Pues para ello Sí Para ello Y nada Yo ya dejo aquí paso a los siguientes ponentes Que es realmente lo que venimos a escuchar hoy Cuando se acabe la presentación Vamos a dejar esta diapositiva Si alguien quiere hacer una donación Muchísimas gracias Y nada Doy paso a Alex En su presentación de De la red de Lightning ¿Me escuchas José? ¿Bien? Perfecto Pues soy del equipo de Elm Bay Me llamo Alex Y estoy aquí para hablar un poco de la red Sobre la red de Lightning ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno La mayoría de la gente sabe Entonces Ya está No A ver Vamos a hablar sobre Perdón Mi presentación está en inglés Pero voy a intentar hablar en español Cristiano Entonces vamos a hablar sobre Qué es la red de Lightning Ventajas Cómo funciona exactamente Y algunos retos o dificultades Mi presentación tiene como 235 slides Pero me han dicho que tenemos 10 minutos Entonces voy a correr muy rápido Bueno Bueno Empezamos con Cero No Cero Soy Alex Podéis escanear este código QR No es ningún virus Lo prometo Pero Pruébilo Tengo Muchos años de experiencia En el mundo de FinTech Product Development Parezco joven Pero no soy tan joven Me gusta trabajar en el mundo de Bitcoin también Y en LMP Y en LMP Hacemos Algunos proyectos De Bitcoin De Lightning Network Y si podéis escanear el código Vamos a conectar con vosotros Tengo 8 años en Málaga Y 8 años en España Y 8 años más o menos en el mundo de Bitcoin Coincidencia Probablemente no Y soy de Bulgaria Bueno Entonces Empezamos La charla importante ¿Qué es la red de Lightning? Mucha gente de vosotros ya sabe Pero Más o menos El año 2016 Era el Primer Proposal De la red de Lightning Y ya Somos En el Año 2023 ¿No? Entonces Han pasado Muchos años Pero En el último año Año y medio Yo he visto Muchísimo Trabajo Muchas empresas Ya están desarrollando Productos ¿Y qué exactamente es? A ver Bueno Vamos a continuar con las ventajas ¿Por qué necesitamos Una red de Lightning? ¿Qué más tiene del Bitcoin blockchain? ¿No? Pues Rapidez ¿No? Velocidad Casi Instantáneos Instantaneous payments ¿No? ¿Cuánto cuesta? Como Algunos Satoshis Para Hacer una transacción Privacidad ¿Alguien le gusta La privacidad Aquí? Creo que no Dos personas por ahí Otras Dos por aquí Otra Por ahí Sí 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 Entonces Necesitamos más privacidad ¿No? Y La red de Lightning Es como Bitcoin Pero Otro nivel De privacidad ¿Por qué? Vamos a decir luego Bueno Eso no es una moneda Moneda nueva No es Un Shitcoin nuevo Es Es Bitcoin Todos los conocemos ya Scalability Algunos dicen que Podemos Hacer Millones de transacciones Por segundo Vamos a ver si Eso es Así Si Hacemos una pequeña comparación De Bitcoin Lightning Network Y Otros Criptocurrencies Criptomonedas Podemos ver que Por ejemplo En la red de Lightning Podemos hacer como Podemos tener como Dos Veinticinco millones De transacciones por segundo Solana Sesenta y cinco mil Visa Como Cinco mil He visto Números más grandes Para Visa Pero Podemos ver que Lightning Tiene Mucha Podemos Hacer Muchas Muchas transacciones Por segundo ¿No? A ver Bueno ¿Cómo funciona? La red de Lightning Es como Una segunda capa De Bitcoin ¿No? Y Funciona Como Teniendo Nodos Y Teniendo Canales Entre estos Nodos Por ejemplo Josie Tiene Un nodo Yo tengo Otro Y podemos Abrir Un canal De mi Nodo A su Nodo Por ejemplo Y podemos Hacer Transacciones ¿No? Vamos a verlo Enseguida Y En España También Tenemos Algunos Nodos Eso es Un mapa De Todos los Nodos Que son Como Diecis Dieciocho Miles De nodos En todo El mundo Y En España Tenemos Algunos Nodos También Aquí Tenemos Uno Que se Llama IMX Tenemos Aquí Otro En Barcelona Bitcoin Shopping Center Y Los Canales Que Tenemos Ahora Mismo Son Setenta Y Seis Miles De Canales Canales Públicos Porque Con Josie Podemos Tener Otro Canal Que Es Privado Y Solo Él Y Yo Sabemos Que Lo Tenemos ¿No? Lo He Dicho Privacidad Más Privacidad ¿No? Bueno ¿Cómo Realmente Funciona? Entonces Con Josie Tenemos Un Canal ¿No? Aquí Lori Y Lamar Tienen Un Canal Y Lori He Abierto Este Canal Con Un Millón De Sats Entonces Lori Ahora Mismo Puede Enviar A Lamar Máximo De Casi Un Millón De Sats Y Lamar Puede Recibir Máximo Un Millón De Sats De Lori Que No Puede Hacer Lori Lori No Puede Recibir Nada En Este Canal Y Tampoco Lamar No Puede Enviar Nada ¿No? Porque Todos Los Sats Toda La Pasta Está Por Ahí Y ¿Qué Pasa? Lori Quiere Hacer Un Payment Un Pago De Cien Mil Sats Y ¿Qué Está Pasando? Estamos Moviendo Sats Del Lado De De Lamar Matemática De Tercero De Primaria Luego Lori Quiere Enviar Más Cuatrocientos Mil Sats ¿No? ¿Y Qué Pasa? Ahora Este Canal Está Lo Decimos Como Balanceado Perfectamente ¿No? 50% De Este Lado 50% Del Otro Lado ¿Y Qué Pueden Hacer Ahora Mismo? Pues Lamar Puede Enviar O Pagar A Lori Máximo A 500 Mil Sats Ahora Mismo Todo Claro ¿Nadie Le duele La Cabeza De Mi Español? Bien Y Lamar En Este Caso Envía 200 Mil Sats A Lori Y Claro Ahora Lori Tiene 700 Mil Sats ¿Y Qué Está Pasando? ¿Quién Sabe Cuántas Transacciones Tienen Ellos? ¿Alguien Puede Decir? Sí Solo Ellos Dos Exactamente Si Pasa Por Un Tercero Es Tercero También Vamos A Hablar Por El Tercero También Sí Solo Lori Y Lamar Saben Cuántas Veces Han Hecho Transacciones Solo Ellos Dos Saben El Balance ¿No? Pero ¿Quién Sabe Que Ellos Tienen Un Canal Entre Ellos ¿Alguien Sabe? ¿Quién Más Sabe Sobre Este Canal? Todos Es Público Sí Si Este Canal Es Público Entonces Hay Hay Algunos Exploders De La Red De Lightning Que Saben Sobre Este Canal Y Todos Los Nodos También Lo Saben ¿No? Porque El Canal Está Es Público Pero Si Era Privado Solo Ellos Dos Van A Saber Que Pasa Ahí Bueno Pero Que Pasa Cuando Tenemos Una Tercera Persona ¿No? Entonces Lindsay Abre Un Canal A Lory Y Ahora Lindsay Quiere Enviar Sats A La Mar ¿Qué Va A Hacer? ¿Qué Va A Pasar? Pues Lindsay Va A Enviar Unos Sats A Lory Lory Va A Enviar Unos Sats De La Mar Parece Fácil Pero No Es Tan Fácil Porque Necesitamos Liquidez A Todos Los Lados Necesitamos Liquidez Ahí 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 ¿Qué Quiero Decir? Que Por Ejemplo Si La Mar Quiere Enviar 50.000 Sats A Lindsay ¿Puede Hacerlo Ahora Mismo? No Porque No Tiene 500.000 Sats Aquí ¿No? Y Por Ejemplo Si Lory Quiere Recibir Diez Sats De Lindsay ¿Puede Hacerlo? Si Lory Quiere Recibir Diez Sats De Lindsay ¿Puede Hacerlo? Si Claro Porque Lindsay Tiene Mucho Ahora Mismo Lory Tiene Que Se Lama Inbound Liquidity En Este Canal Inbound Liquidity Es La Liquidez Que Puede Utilizar Para Recibir Pagos Aquí También Tiene Un Poco De Inbound Liquidity Es Que La Mar Tiene Y Claro Las Cosas Se Complican Un Poco Porque Tenemos Como Diez Y Ocho Miles De Nodos Públicos Y Podéis Podéis Ver Que La Liquidez Es Un Reto Una Dificultad Que Tenemos En 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 Lighting Bueno Si Liquidez Eso Es Un Ejemplo De Nodo De Lighting De LMP Y Todos Los Bloques Son Los Canales Que Tenemos Ahora Mismo Podéis Ver Que Podemos Ver El Otro Nodo Nuestro Pier Y La Capacidad Del Canal Pero Aquí No Se Ve Que Es El Balance Sabemos Que Tenemos Un Canal Con El En Big De Medio Bitcoin Pero No Sabemos Si Este Medio Bitcoin Es En Nuestro Lado O Todo Está Por Allí O Por Aquí Eso No Se Sabe Ambos Es Un Network Explorer Muy Chulo Bueno Donde Empezamos Hay Alguien Que Tiene Algún Wallet Mobile Wallet Ya Instalado Bueno ¿Queréis Hacer Una Prueba? Aquí En La Tablet Voy A Eso Es Uno De Nuestros Productos Y Ahora Tengo Un Sat Un Lighting Invoice Para Un Sat ¿Alguien Quiere Pagar Un Sat Para Mí? A ver ¿Qué Lighting Wallet Estás Utilizando? Wallet Satoshi ¿Qué? 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 Ahora Ahora Vamos a ver Qué rapidez Tenemos con la red De lightning He contado He contado como 37 milisegundos No sé si era verdad Pero espera, espera Voy a devolvértelo Un sal Comprarán mil coches En el futuro ¿Verdad que sí? Te devuelvo dos saps No, es dos scams No sé Pero un sal Me devuelve uno Tienes que enseñar este LN Por URL Y Haces Le decir Bueno Un poco De lag Como 50 milisegundos Bien Para todos que Quieres Hacer Una prueba Podéis Descargar Uno de estos Wallets Son muy fáciles Para usar Wallet de Satoshi Es un custodio wallet ¿Qué quiere decir? Que ellos Tienen Su Bitcoin ¿No? Y Phoenix Y Breeze Son unos de No custodio Que significa Que tú tienes Tus Claves ¿No? Not Not your keys Not your coins Algunos Lighting Network Explorers Como he dicho Ambos Memphis Space Lighting 1ML Donde Podéis Ver Más información Bitcoin Design Es Una Buena página web Haken Y claro Y claro El internet Algunas preguntas Todo claro ¿No? Bueno Pues Si tenéis Este código Evocuare Y vais Lighting Network Vais A ir Este Bitcoin Design Página Live Pues muchas Gracias Y hasta La próxima Aplausos Muy buenas ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Algún me ven? Vale Genial Pues vamos con la segunda charla de hoy Ahora os voy a pegar yo la chapa Y mi charla se llama Lo que mi nodo me enseñó Os voy a explicar Mi historia Llevando un nodo de lightning Ahora ya sabéis lo que es lightning Y como funciona con el cima Pues Ahora yo voy a hacer esta charla Que no es una charla técnica Normalmente pecamos de irnos por lo técnico Y hacer mucho el friki Hoy no os voy a explicar cosas técnicas Os voy a explicar Cómo es estar al volante De esta tecnología tan interesante Muy rápido sobre mi Por lo menos interesante Yo soy Counterweight Counter para los amigos Soy uno de los organizadores de BBO O sea que siempre me vais a ver Por las charlas También algunos me conocen Como el señor de las camisetas Porque hago estas camisetas Y otras chorradas divertidas Y las vendo solo por Bitcoin Tengo la tenderta ahí Si queréis me podéis venir a ver Y soy Playmas ¿Vale? No soy nadie especial No tengo ninguna empresa de Bitcoin No sé nada No me ha besado Michael Saylor Explico esto Porque creo que entendáis Que lo que os voy a enseñar hoy No es una especie de ciencia ficción Porque yo me crié en Silicon Valley Y aprendí a programar los 10 años Sino que esto es algo Que cualquiera puede hacer Porque Bitcoin es un sistema abierto Y eso es lo bonito Entonces Sin más dilación Os presento A mi nudo De Lightning Le llamo Punky Caralñosamente Porque era mi banquito Entonces este cacharro Es un mini PC Con una patata de procesador Y muy malo Muy malo O sea Casi todos vuestros teléfonos Son infinitamente mejores Que esta cosa Y con este PC Yo estuve manteniendo Un nudo de Lightning Durante un año y medio Hasta hace un mes Más o menos He aprendido mucho con él Y mi idea hoy Es explicaros Cómo es manejar un bicho de estos Y cómo fue mi vida con ello Entonces Yo decidí que iba a montar Un nudo de Lightning En 2021 A finales Más o menos Hace ya un poquito Mi lista de la compra Pues cogí este mini PC Que es muy accesible No lo llenan especial Cogí este disco duro Bien grande Que lleva dentro Porque necesitaba una copia entera De la cadena de bloques Algo de Bitcoin Porque para abrir Esos canales que hemos abierto Hace falta tener Bitcoin Si no tenemos Bitcoin No podemos ponerlo Luego dos cosas más No lo sabía en aquel momento Pero iba a necesitar muchísimo tiempo Porque es un kamagotchi Te chupa la vida Especialmente a la luz de la luna Cuando todo va mal Y son las 3 de la mañana Y no entiendes nada Y te duro la cabeza Y también para que sepáis Por qué lo hice Pues lo hice por dos motivos fundamentales Lo hice por curiosidad Y lo hice por avaricia Y lo digo sin tapujos Llego a tiempo escuchando Todo el mundo hablar Lightning esto Lightning lo otro Lightning esto Lightning lo otro Y al final dije Vale Lo paro de ver Lightning en Reddit Tengo que averiguar Qué diablos es esto Y me puse a investigar un poco Me pareció muy interesante Y además En ese proceso Descubrí que Resultaba que se podía ganar dinero Que podías poner tu Bitcoin Y tener más Bitcoin Y dije Oh Esto pinta muy bien Y además Aquí entiendo De dónde viene el Yield No como en Celsius La cosa pintaba bien Como sabía de dónde venía el Yield Yo no era el Yield Y esos son los motivos Por los cuales empecé Y con eso empecé Vino en diciembre del 21 Y la primera fase De la vida de mi otro Pues fue la infancia En que la infancia Es un momento de arrancar Todo es nuevo Todo es peculiar Todo es impresionante Entonces Yo me comprimí y empecé Lo monté en casa Lo pinché el router Lo pinché la electricidad Y me bajé una cosa Que se llama Umbre Que es como un paquete Todo en uno Para tener tu propio nodo No entro en detalles Porque os he dicho Que yo iba a ser técnico Me lo instalé Y pasó una semana o dos Y ya tenía sincronizada La blockchain Porque sabéis que eso Pues la primera vez Que lo haces Llega un tiempo Y acabadas esas dos semanas Pues yo ya tenía Mi nodo montado Y ya podía empezar a usarlo Momento mágico Tienes esta pantalla tan bonita Y dices Sincronizado al 100% Bienvenido a Bitcoin Y bueno Para los que no lo sepáis Manejar un nodo de Lightning Al menos a nivel casero Básicamente significa Pasarte el día Preocupándote por abrir Cerna canales Y cambiar cuatro configuraciones De cuánto le cobras a la gente Por usarlo Y cuatro cosillas más Si eres muy macho Lo haces en la terminal Y si eres una persona normal Te montas un software Como este que hay aquí Que se llama Thunderhack Que es una pantalla muy bonita Donde haces clic, clic, clic Y dentro de lo razonable Pues puedes hacerlo todo Visualmente Así que vale Puse un poquito de Bitcoin Y entonces llegué Y dije Vale, voy a buscar otro nodo Pam Estoy conectado Bueno Entonces Como explicaba Alex El problema es que Cuando te conectas Quieres tú conectarte Y tener liquidez hacia afuera Pero también la necesitas hacia adentro Que eso es un dolor de cabeza Entonces descubrí esta página web Que se llama Lightning Network Que es un sitio donde la gente Que es un sitio donde la gente queda Para hacer triángulos Que es así como un Menace a Troyes Entonces la idea es Que yo tengo mi nodo Y María tiene su nodo Y Manolo tiene su nodo Y entonces nos sincronizamos Para que yo abra un canal con María María abre un canal con Manolo Y Manolo abre un canal conmigo Y con eso conseguimos estar todos conectados Así que me veis por la noche A medianoche Con el portátil Así Vamos a probar esto Pam Y hacer un triángulo Y luego puedo ver que te abren un canal Hacia ti Y fue como Qué fuerte Tiene un ambiente de camaradería Porque además con el chat con esta gente Te preocupas Miras un nodo Miras si está bien llevado Si no te gusta Y dicen Contigo no me quiero conectar Y nada Pues con eso Abrí unos cuantos canales En ambas direcciones Y el nodo fue creciendo Fue creciendo Y haríamos liquidez Y llegado a un punto Dije Vale Pues ya tenemos un nodo con canales Hay que utilizarlo Esto es una visualización De la Medpool Del Jochen Junike Que es un señor alemán muy simpático Yo soy el único gilipollas Que no va a Medpool.space Para mirar cómo está la Medpool Yo vengo a esta página No sé por qué Y la he estado usando Durante muchísimos años Porque no me la tiene abierta Y es muy majo Entonces Después de años De abusar de su confianza Sin darle ningún tipo De reconocimiento Ni ayuda Me dije Que al final de todo Tenía un botoncito De donar con Lightning Y dije Vale Pues vamos a estrenar El nuevo nodo Donándole unos satoshis Al amigo Jochen Así que Me abrí la wallet Descané el QR Que me salió Decía ¿Cuántos sas quieres? Y dije Mil sas Venga Vamos a hacerlo Y le di Y le pagó Y trochas Instantáneo Esto fue un momento De epifanía Para los que ya usáis Lending Estáis acostumbrados Pero La primera vez Que pagas Y dices Acabo de pagar Y ha sido al instante Y no tengo que preocuparme De confirmaciones Y de mineros Y de fees Es mágico De hecho Recuerdo que Le pagué varias veces Yo como Otra vez Otra vez Hasta que me casé Y al fin decidí Que mi generosidad Tenía un límite De hecho Desde que tengo el nodo Me he dedicado A donarle a gente Cada vez que alguien Tiene algo útil Digo Vale Cien sas Y dices No es nada Bueno Si todo el mundo Que pasase por aquí Le dices cien sas Al pobre hombre Daría mejor Y ya La última epifanía De la infancia Fue la primera vez Que enrute algo ¿No? Como hemos hablado antes Si Alice le quiere pagar a Gov Dependiendo de cómo Esté la red dibujada Pues puede que tú Caigas en medio Y seas El nuevo adecuado Para ayudar A que ese pago pase Entonces yo recuerdo Que un día Me metí a mirar mis canales Para ver si tenía que abrir Cerrar o no sé qué Y golpe vi que había Un forward Que es uno de estos Y fue como Dios mío He participado En una transacción financiera No sé quién ha recibido Pero he participado Y además me he llevado Un satoshi de comisión Vamos Aquí al cielo Primero fue súper emocionante Luego te acostumbras Aquí hago un inciso Y me adelanto Y os digo que Durante todo el tiempo Que este nodo ha funcionado Ha enrutado miles Muchos miles de pagos Ha enrutado mucho Bitcoin Mucho más Bitcoin Del que yo voy a ver Junto jamás en mi vida Y eso es una sensación Muy bonita Saber que teniendo Un mini PC en casa Y poniendo un poco de trabajo Estás colaborando En que esta red sea posible Que la gente pueda usarla Está muy guay Solo por eso Volvería a hacerlo todo Y nada más Eso fue la infancia Empezar, arrancar Todo era fascinante Todo era chupi guay Luego ya pasamos a la adolescencia Que es un momento En el que sigues creciendo Pero Las cosas se ponen más turbulentas Entonces La adolescencia Seguí creciendo Y dije Bueno yo tengo mi presupuesto Voy a ir añadiendo Bitcoin Y voy a seguir abriendo canales En la medida de lo que pueda Y fui creciendo Y más canales Y más volumen Y más satoshis Y más reputación Tenéis que pensar Que los nodos de Lightning Son como planetas Tienen gravedad Cuanto más grande eres Mejor te va Porque a la gente Le interesa estar conectado Con un nodo grande Entonces a medida que vas creciendo Hay un efecto de bola de nieve Los chicos del Empey Dentro de poco lo vivirán Porque son un montón Pedazo de nodos Que tienen no sé cuántos Bitcoins O sea que Seguro que van a seducir A mucha gente Si está público En el Explorador Total que Por seguir creciendo Y además con una experiencia peculiar Que es que te viene gente De la nada Te viene gente Te manda un mensaje Y dice Hola ¿Quieres un canal? Y es como Vale Ok Vamos a hacerlo Y pues Es chulo Entonces Os he dicho antes Que empecé por Avaricia Y la verdad Es que no estaba ganando la mierda Con el tema de los forwards Entraba algo Pero no Ni de lejos Ni de lejos Lo que tendría que haber sido Para al menos llegar a cero Así que experimenté Una segunda ruta Que es vender canales Si alguno de vosotros Va a empezar un nodo de cero Os interesa muchísimo Que alguien que tiene un nodo grande Se conecte con vosotros Porque eso os permite Acceder a toda la red Pero el nodo grande No tiene ninguna motivación Para conectarse con vosotros Que no tiene ningún interés Y no le saca ningún beneficio Entonces cuando tienes que convencer a gente De que haga cosas que no le gusta Para tu beneficio Típicamente lo que hace es pagarles En el caso de los canales Se puede Tú puedes comprar canales Tú puedes pagarle a alguien Para que abra un canal Hace tu nodo Y hay mercados para ello Esto es uno de Lightning Labs Que es Lightning Pool Y hay otro parecido Funciona diferente Pero el concepto Es el mismo que es Magma de ambos Entonces en ambas partes Tú puedes llegar y vender o comprar canales Yo estuve una temporada Intentando vender canales Y bueno Algunos vendí Pero tampoco fue todo lo bien Que no podía esperar Entonces con eso Llegamos al momento turbulento De que no todo eran alegrías Porque ya estoy pasando por encima Pensad que todo lo que hayamos ya cubierto Fueron en verdad varios meses Y se me empezaron a acumular los problemas El primero es que la competencia Era muy dura Y llegando al punto Tuve clarísimo Que no iba a ganar un río Ni gone forwards Ni vendiendo canales Ni nada ¿Y por qué? Porque hay nodos mucho más grandes Mucho más grandes Hay nodos enormes Hay nodos ahí fuera Que tienen 500 y 200 y 100 bitcoins Y esos son muchísimo más atractivos para todo Entonces esos te pasan por encima sistemáticamente Llegaba un punto y dije Vale La idea original de la avaricia Se va al trastero Porque aquí no vamos a sacar nada Aviso para no Antes Si os vais a meter igual que yo Probablemente vais a hacer la misma experiencia Yo Mi norma así general es Si no tenéis 10 bitcoins que meter No os liéis En el sentido de No vais a ganar nada Que no significa que no montéis el nodo Porque tiene muchos otros beneficios Luego también tenía muchos problemas terribos ¿Vale? Ay, el gato se ha comido el cable el router Se ha ido la luz El software ha fallado Porque sí Porque la de la gana Y no sé por qué El disco duro me petardea De golpe el MD tiene un bug Y todo el mundo tiene que levantarse a las 6 de la mañana Para actualizarlo corriendo Entonces había una cierta sensación Es que se levantaba el bug De verdad Todo nos pasa lo mismo el mismo día Entonces llega una sensación de Esto es un Tamagotchi Es un Tamagotchi, claro O sea, me tengo que pasar todas las noches aquí Me mete dinero y luego no saco nada Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? Y luego el último punto es que era incómodo incluso para mí Porque por problemas técnicos que no voy a describir Que si red, que si las voles que estaba usando Es que incluso cuando yo quería pagar o recibir algo con mi propio nodo Me daba guerra Era aquello de que si entra, que si no entra, que si tarda mucho Y no sé Todo en conjunto fue una experiencia En algunos puntos frustrante Y hubo un momento que fue puro bajón Bajón al 100% Hubo un punto en el que yo dije ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me estoy pasando las noches arreglando problemas Me duele la cabeza Tengo el dinero aquí metido Y no estoy sacando nada ¿Qué es esto? Y aquí estuve a punto de cerrar el nudo Y decía Cerramos y ya seguiremos con otra cosa Pero decidí que no Decidí que no porque a mí me pasa lo siguiente En Bitcoin es muy fácil pensar que lo que tú hagas da igual Porque tú eres uno más Y hay mucha gente Y qué más da Si no lo haces tú, lo harás Pero siguiendo esa regla de tres Nos vamos a caer Porque esto Bitcoin es lo que es Porque hay millones de personas haciendo cosas Y si nos desinflamos todos No vamos a conseguir nada Entonces cuando yo estoy desinflado Porque el Bitcoin da muchos dolores de cabeza Cuando estás en lo técnico Me pienso, me imagino para mí mismo Hay un millón de counters Como yo Hay un millón de clones míos ahí fuera Y ese millón de clones va a hacer lo mismo que yo Ahora Si yo me rindo, ellos se rinden Si yo lo saco, ellos lo sacaré Entonces dije Vale, el lending tiene que funcionar Porque si no nos va a seguir viniendo todo Dios Diciendo Pero Bitcoin solo puede hacer siete transacciones Por ser vino No tiene futuro Así que decidí que bueno Que nos teníamos que remarcar Que si los más frikis no los sacábamos Esto no iba a triunfar Y eso no podía ser Así que le echamos un poco de coraje Y con eso entramos en la madurez Y la madurez una época más serena Y sobre todo muy fructífera Aquí fue cuando pasaron las cosas más entretenidas De nuevo no me he entrado en lo técnico Pero me instalé un software que se llama Ellen Beach Es software libre Cualquiera se lo puede poner Y Ellen Beach resumido en una frase Una cosa que te pones en tu nuevo lending Y te permite hacer michuladas Entonces Combinando la instalación de Ellen Beach Con algunas mejoras técnicas más que hice Todos esos problemas que yo tenía La experiencia que a veces entra A veces no No, lo arreglé Mi wallet ya ha funcionado Yo ya he podido usar mi nodo con éxito La experiencia era buena Cuando pagaba, pagaba Y cuando cobraba, cobraba Pude hacer otras chuladas Como por ejemplo montarme mi propio TPV Físico de Bitcoin Entonces yo podía pasearme por ahí Con este cacharrito Y decir Vale, ¿cuánto te cobro? Dos mil chas Un QR Pagabas Y ese dinero Iba directo a mi nodo Que me pareció una idea muy interesante Luego También otro momento bonito Fue Que usando Ellen Beach Pude empezar a hacer Del banquito de mis amigos Es decir Yo podía usar este sistema de Ellen Beach Para abrirle cuentas A familia y amigos conocidos En Lightning Y que ellos pudiesen usar la red Lightning Sin preocuparse de nada Sin instalar nada Sin canales Ni configuraciones Ni servidores No, no, no Wallet en el móvil Pagar, recibir Es antes Sin ningún problema Y durante una buena temporada Mucha gente estuvo usando a Banky Pues como su propio banco particular Y eso es algo que también me tiene muy feliz Que es que mucha gente estuvo usando esto Para pagar con Bitcoin Y ya la epifanía final de utilidad Vino cuando decidí montar Un negocio de camisetas Y otras chorradas Para Bitcoines ¿Vale? De Camisatosis Mi tienda Venimos a eventos como los de hoy Y también estamos en camisatosis.com Y vendemos chorradas a Bitcoines Solo aceptamos Bitcoin No aceptamos euros No aceptamos ninguna divisa fiat No aceptamos ninguna Ninguna otra criptomoneda Así que estamos vendidos Necesitamos una Wallet on Chain Y necesitamos Lightning Porque si no No cobramos Y últimamente necesitamos Lightning Porque la gente no está dispuesta A pagar On Chain Con las comisiones que tenemos Así que Pude empezar a usar Mi propio nodo Para cuando venía a los eventos Y os cobraba Estaba cobrando directamente En mi nodo Y también incluso Para mi tienda online Contarme una pasada de pago O sea Lo mismo que los chicos De L&P Hacen con seriedad Yo lo hice En plan cachondeo Pero funcionaba Y esto parece una tontería Pero yo estoy seguro De que aquí todos Habéis comprado Cientos de veces Cientos de cosas online Y estoy seguro De que la mayor parte De vosotros jamás Jamás Ni habéis pagado Ningún negocio directamente Siempre ha habido Alguien por el medio Siempre ha estado Visa Siempre ha estado un banco Siempre ha estado Paypal Nunca habéis sido capaces De pagar nada online Sin que hubiesen intermediarios En esta tienda no En esta tienda pagabas Y entraba directo Al bolsillo de la tienda Lo cual me parece Una experiencia revolucionaria Yo digo que cuando tienes Uno de Lightning Ves el futuro Porque estoy seguro De que todo esto Dentro de 10 años Será algo totalmente normal Así que todo esto Fue fantástico Y desde entonces Vivo una vida plena Soy feliz Me crece más el pelo Y duermo bien Por las noches No No fue así Eso solo pasa En las películas de Disney La vida real Es una sucesión De marrones Que te comes uno Detrás de otro Y ya os he hecho Un spoiler antes He dicho que Banky fue mi nodo Y que estuvo funcionando Hasta hace un mes Y ahora está aquí Y no pinchaba Al lado del router Que es el hábitat natural De un nodo casero De Bitcoin Y eso es porque la palmo Con eso entramos En la última fase De la vida de mi nudo Que es la muerte De nuevo Si dentro de tecnicismos Banky la palmo Hace un mes Porque yo tuve un problema Combinado De hardware y de software Una corrupción de disco Y el resumen Es que el nodo Ya no funciona Y no va a funcionar Por suerte divina Voy a poder recuperar La mayor parte de los fondos Os espero Aquí hay gente Que me está ayudando Mucho con ese tema Pero no voy a poder Volver a levantarlo ¿Vale? O sea que todo ese esfuerzo De abrir canales De reputación El software De despliegue Al carajo Frustrante También he aprendido mucho También voy a valorar El trabajo de profesionales Como los de LEP Que probablemente Son más cautelosos Que yo Administrándose Projetunados Y fue un palazo Y sigue siendo un palazo Y ahora estoy con el culo al aire Así que voy mendigando Bullets por aquí y por allá Y pidiendo favores Y me monté una pasarela De pago temporal Para mi tienda Porque no tengo otra cosa Pero es lo que hay Y esa fue Toda la vida de Binodo Un año y medio He tenido muchos aprendizajes Y muchas aventuras Y muchas emociones Y quería cerrar Pues resumiendo Unas pocas lecciones Que yo me he llevado Porque la charla Se llama Lo que me enseñó Binodo Y también dando Recomendaciones para navegantes Lo primero es que Tener un nodo Es una experiencia sin igual A nivel de aprendizaje Aprendes un montón Aprendes muchas cosas Que no vas a aprender De otra forma Te obliga a esforzarte Te da responsabilidad Pero también te da Esa sensación fantástica De recuperar De forma electrónica Lo que es pasar un billete De una mano a una mano Yo lo que recibo Por Lightning Es directo para mí Y eso es una sensación fantástica También he descubierto Que el futuro Pier to pier Es posible Yo estoy convencido De que dentro de unos años Veremos tiendas Donde le vais a pagar Online directamente A gente Cosa que es impensable Por todas partes Y que eso va a cambiar Mucho el mundo Yo espero que para bien También he aprendido Que un gran poder Conlleva una responsabilidad Y que responsabilizarse De tu propio sistema financiero Tiene partes buenas Y partes malas Como que el día Que se te va la luz Y no puedes cobrar En tu negocio Lo cual es un tanto Problemático Cuando tienes una venta A punto Y mi última lección Es que si tienes Una tienda online Usar un payment provider Como el MPA Probablemente tiene Mucho más sentido Porque de nuevo Yo lo que quiero hacer Son camisetas solas Para que los bitcoins Puedan sentirse bien vestidos Que disfrutar Y dar los mensajes Que ellos quieren dar En el momento En que me tengo que pasar Siete horas Una madrugada Arreglando mi nodo No estoy haciendo Una camiseta chula Es que es lo que Tendría que hacer O sea que una lección Que me llevo Es que probablemente Este tipo de cosas Importantes Hay que delegarlas En alguien más profesional Con más recursos Y que se dedica a ello Recomendaciones A los indecisos Que están ahí Que lo han pensado Que lo he oído hablar Igual No lo he mirado No lo tengo claro La primera es hacerlo Es fantástico Incluso aunque os hagan Medio mal Incluso aunque lo buscáis Vais a aprender Un montón de cosas Y yo creo que Incluso vais a seguir Haciendo lo que sea Muy duro Porque no merece la pena Lo segundo Es que preguntéis Alrededor Y rodeéis de comunidad Porque yo creo Que los operadores De nuevo Caen por aquí Están a un acuerdo conmigo En este tema No todo está en los libros ¿Vale? No es tecnología antiquísima Que todo el mundo Ha usado muchas veces No Te encuentras de todo A veces encuentras errores Que nadie más ha encontrado Y te da dolor de cabeza Porque no es el primero Que se cruza con eso Entonces Hay mucha documentación Está bien Pero también Si alguien quiere hacerlo Yo recomendaría Que os apoyéis en la comunidad Y que vais a gente Con más experiencia Para que os atesoren Y lo tercero Es que os ilusionéis Porque es que es una pasada O sea De verdad Es que no se puede vivir Explicar Solo que se puede vivir Pero la sensación De que te están pagando A ti directamente Y que nadie por medio Y que puedes hacer Lo que te dé la gana Y que no detendes de nadie Es fantástica También es otra cosa Sin igual Y esas son las lecciones Y recomendaciones Que quería compartir con vosotros Así que Voy a cerrar con dos cosas La primera Puede estar por aquí O sea Que si alguien tiene curiosidad De la historia Del nodo De la tienda De lo que sea Encantado de resolver dudas Y la segunda Es que Hay mucha gente De los conocidos Que después de que me pasase esto Primero mandaba el pésame Y luego me han preguntado Si te vas a montar Otro nodo o no Y ahí Mi respuesta es Si Voy a montar otro nodo Voy a tener que esperar A tener un poco de tiempo Pero no hay duda alguna Que lo voy a hacer Porque los bitcoines Somos muy tozudos Y lo que estamos haciendo E intentando hacer Es muy difícil Pero la revolución Va a pasar Depende de nosotros Pero lo vamos a sacar Así que yo quiero cerrar Con un aplauso Para los operadores De nodos que hay aquí Porque aquí hay gente Que tiene nodos Y yo sé que están pringando Igual que pringaba yo Y que no se están rindiendo Que todavía están aguantando Los nodos O sea Un aplauso para vosotros José ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok Bueno Esto es una Castellización De la charla Que dimos En la conferencia De Praga Todavía no está online Con lo cual Con lo cual Podéis verlo Ahora mismo Nadie ha visto El contenido De esta charla Salvo los que estuvieron Físicamente en Praga La charla se llama Vote to the future Open source treasure And management For your blinding node A diferencia De la otra charla Esta sí Va a ser un poco Más técnica Pero bueno Al final Todas las preguntas Que tengáis Por favor Machacadme a preguntas Que la idea es esa ¿Vale? Ok ¿Quién soy yo? Soy José Lightning Engineer Developer Para el Empeg ¿Vale? Aquí tenéis Mi Linktree Con De nuevo No hay virus Github Linkedin Whatever Aquí tenéis todo Para Para seguirme Y ver Como friqueo Sobre Lightning Y Bitcoin ¿Vale? Cuando empezamos La trayectoria Del bonito viaje De crear Una pasarela De pago Lightning Native ¿Vale? Puramente Lightning Empezamos a descubrir Muchos challenges Muchos desafíos ¿Vale? Y empezamos A plantearnos Cómo podíamos Solventar Cada uno De esos challenges Que habíamos visto Porque queríamos Llegar a Digamos Que a un Un procesamiento Más profesional Más enterprise Más Digamos Que aguantase Soportase Mayor Procesamiento De pago ¿Vale? Queremos escalar Lo máximo posible Para eso se creó Lightning Para escalar ¿Vale? Entonces La primera pregunta Que lanzo aquí ¿Quién maneja Un nodo De Lightning A día de hoy? Quiero ver Cuánta gente Un nodo Vale O sea Hay unos cuantos Que manejan Un nodo Así que empezamos A plantearnos La gestión De la tesorería ¿Vale? ¿Gestión de tesorería ¿Qué es? Básicamente Definimos El treasury management En inglés Como todas las operaciones Necesarias Para mantener Un nodo Como Gestión de cartera De wallets Gestión de liquidez Reducir la superficie De ataque De los nodos Porque nuevamente Los nodos Tienen bastante Bitcoin dentro Y tenemos que Securizarlo ¿Vale? Hay que reducir La superficie De ataque Al máximo Entonces El primer Gran challenge Que Encontramos Fue la superficie De ataque Como Algunos sabréis Los nodos Lightning Tienen una cartera Que es Caliente Hot water En el que Tú Pones los fondos Y abres los canales Desde ella ¿Qué pasa? Cuando Tiene Más de un Bitcoin 50 Bitcoin Tiene Bitcoin Si alguien Hace una Intrusión al nodo Bueno Pues la cosa Se puede poner Bastante seria ¿Vale? Entonces empezamos A plantearnos Cómo eliminar Esa dependencia ¿Vale? Nosotros no nos gusta El call wallet Nos gusta Las call storage O Storage en frío Perdón si me cuesta Hablar en español Pero la verdad Es que siempre Todos estos términos Son más En inglés Son más fácil Entonces Nos planteamos Cómo podemos Eliminar esa dependencia ¿Vale? Las hot wallet No las queremos ver Y recordemos El mantra De Bitcoin ¿Vale? Not your keys Not your coins Y exactamente Eso es lo que queríamos Queríamos poder Manejar un nodo Lightning Sin acceso A las claves privadas Porque Lo que queríamos Es Dormir por las noches Sabiendo que tenemos Gente que son especializadas Gente que sabe de Bitcoin Pero que no tiene que tener El acceso A las claves privadas ¿Vale? Esto es un concepto De ciberseguridad Separation of duty Queríamos separar Los deberes Hay gente que tendrá Acceso Y poder ejecutivo Y gente que solo será Operadores de nodos De nodos Son profesionales Pero ellos no tienen Porque tener acceso A las claves privadas Y esto en una empresa Y un poseedor de mago Tiene más relevancia Cuando el tesoro El treasury Y es bastante grande ¿Vale? Entonces Nos planteamos ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Es posible? ¿Realmente? Otro gran challenge Yo creo que la liquidez Puede ser esto ¿Vale? ¿Cómo gestionamos una presa? ¿Cómo la abrimos? ¿La cerramos? ¿Qué hacemos un precio al agua? Creo que el símil Más parecido De la gestión de liquidez online Me parece a mí Que es esta ¿Vale? Entonces La gestión de liquidez Como ya han comentado El compañero Es súper importante El principal desafío De la lending network Es la invaliquidity Porque vale Abrir canales Es fácil Tú tienes funds Tienen dinero Tú abres un canal Y puedes parar ¿Pero y si quieres recibir tu pago? ¿Y si quieres procesar mucho? ¿Y si eres un procesador de pago Que prácticamente Lo que quieres Es recibir dinero Al Probablemente al 99% O 98% Del volumen Tú quieres recibir dinero Tú no quieres pagar ¿Vale? Entonces ¿Cómo gestionamos La automatización De la liquidez? ¿Cómo hacemos De manera segura La gestión De la liquidez ¿Vale? Eso era un challenge También que veíamos Entonces Por repasar un poco Los tipos de nodos Más o menos Que según nosotros Clasificamos Hay tres grandes tipos De nodos En realidad Un nodo puede ser Dos tipos o más El primero Es un inbound node Que puede ser Por ejemplo Nosotros En el pay O un merchant Como compañero De Kamisatoshi Que toda la liquidez Apunta a ese nodo ¿Vale? Ellos quieren vender Producto Quieren recibir pago Entonces Quizás Este sea el nodo Más complejo Y más capital intensive O sea Quiere más capital Para poder forcizar pago Porque tienes que Abrir Te tienen que abrir canales ¿Vale? Que eso Si no tienes cierta reputación Nadie lo va a hacer O tienes tú Que abrir canales Y hacer operaciones De rebalanceo Y demás Que tienen un coste ¿Vale? Y según el volumen Que tengas Puede ser bastante caro Después están los Unbound nodes Que bueno Puede ser alguien Como un banki Por ejemplo Pero tú abres canales A la gente Y tú les vas pagando Y bueno Conforme paga Podrás eventualmente Recibir dinero Pero no te preocupa mucho El hecho de tener Que rebalancear Y nada Tú solo quieres Ser soberano Que eso trata De hacer el bitcoin ¿Vale? Tú quieres pagar A la gente A través de daño ¿Vale? Eso es otra manera Después están los Notos Los routing nodes Son nodos en rotadores ¿Vale? Esto ya Si puede ser Profesional o amateur Como comentar compañero Digamos que tú Lo que quieres tener Es los canales En cierto balance Para poder Enrutar lo máximo posible Y ganar un yield O un interés ¿Vale? Esto es un Deporte de riesgo Extremo Porque aparte De que tienes Que rebalancear Tienes mucha inteligencia Que tienes que hacer Tienes que tener Los canales bien puestos Entonces Si queréis ganar dinero Con routing La respuesta A la misma es no En un futuro No lo sabemos Pero tenéis que tener Mucho para quitar Y tienes que dedicarte Prácticamente profesionalmente Para conseguir dinero ¿Vale? Y según he leído Por ahí Hay gente que ha llegado A generar hasta un 1% ¿Vale? Que no es El yield de las 6 coins Que hay por ahí De 20% ¿Vale? Que después es un Ponzi Pero bueno Es una manera ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto hay que gestionarlo De una manera segura También Este tipo de versiones Y La última Pero no menos importante Cuando tú tienes Un proveedor de pago O probablemente Algunos aquí también tendréis Tendréis Varios wallets Tendréis Wallets en el móvil Bueno Si la pierdo Es calderilla Tendréis vuestras Hardware wallets Que es Aquí ya Están nuestros Nuestros ahorros Y mucha gente Pues donde tenemos El groso del dinero ¿Vale? De los bitcoins Entonces empezamos a preguntarnos Con la gestión de las wallets ¿Podemos abrir canales Es con multis iguales ¿Vale? Para los que no sabéis Que son multis iguales Son wallets en las que Para autorizar las transacciones Más de una persona O actor Tiene que autorizar la transacción ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si tiene Puedes tener los fondos compartidos Con varias gente Entonces Si hay una brecha De una persona Aun así No pueden robar dinero Porque eventualmente Tendrían que atacar a todos A más grandes A más grandes las multis iguales Más difíciles Entonces Nos planteamos ¿Podemos utilizar multis iguales Para abrir canales de Lightning? Esa fue la primera pregunta ¿Podemos abrir canales De manera asíncrona? Y luego Entraré en el tema de asíncrono Pero Por ejemplo En un procesador de pago Puede ser posible Que tengas tu equipo De accounting De manera distribuida Incluso en distintos países Y con Zonas horarias distintas Entonces ¿Cómo podemos hacer Que el proceso de autorización Sea Lo más fácil posible Pero a la vez seguro? Ya os digo La seguridad es lo primero En esta charla Entonces Bueno Empezamos a trabajar Y empezamos a desarrollar Notkers Estoy bastante feliz De contaros El stack Que hemos montado ¿Vale? Entonces Notkers Se puede Definir como Un Open Source Treasury Management Para Lightning Nodes Es un conjunto de herramientas Y el foco de la herramienta es En Digamos que Simplificar las operaciones De tesorería Sobre todo En experiencia de usuario Y seguridad ¿Vale? Queremos que la gente Escione sus nodos De manera más segura Pero que a la vez Sea más simple ¿Vale? Porque No sé si alguno ha intentado Pero con las implementaciones actuales No se puede hacer Los desafíos Que nos estábamos Nosotros planteando ¿Vale? Y si se podía Era extremadamente complejo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que NotGuard Como herramienta De gestión De tesorería Tiene un sistema De control De acceso Por roles ¿Vale? Un role-based access control Básicamente tenemos tres roles El finance manager Podemos definirlo como Treasury Ops Gente de tesorería Son gente que no tiene que saber Mucho de Bitcoin Necesariamente Son más de Contabilidad Y poder ejecutivo Sobre los fondos Y después tenemos El otro Digamos que No tienen por qué ser técnico ¿Vale? Aunque entiendan Bitcoin Entiendan los conceptos De operación De transacciones Menpool Saben mirar transacciones Los explorers y demás Pero bueno Ahí llega quizás Su conocimiento ¿Vale? No tienen que saber De Lightning Después tenemos Los Node Managers Que son Gente que sabe de Bitcoin Gente que sabe de Lightning Que a su vez No quiere acceso A las claves privadas Porque repito Quiere dormir por las noches Entonces digamos Son los encargados De hacer las operaciones Con los nodos Este tipo de personas Abre canales Solicita Y demás Después tenemos Un role Que es bueno Típico El Super Ambient Bás de seguridad De gestión de usuario Y demás Entonces ¿Qué tipo de wallet Soporta NodeGAR A día de hoy? Soportamos Gold Store MultiSeed Básicamente Podemos Solicitar abrir canales Con wallets Cuyas claves privadas Están en dispositivos Securizados Como Call Wallet O otro O incluso Software Wallet Pero que están ajenas A NodeGAR Soportamos también Call Store SingleSeed Es decir Digamos que Con una sola persona Podría actualizar la transacción Esto a veces es interesante Los otros Eroqués Y también Soportamos Hot Store SingleSeed A veces es interesante Para actualizar Su tipo de transacciones Que ningún humano Intervenga Nosotros somos Un servicio 24-7 Que queremos Que la utilidad Del negocio Siga funcionando ¿Vale? Entonces a veces No vamos a tener Siempre alguien pegado A la pantalla Para autorizar Una operación Del duro Aquí viene El concepto De Hosting Host Store SingleSeed Pero bueno Se puede proteger Con hardware security models Con un componente Que tenemos Con lo cual Se puede Añadir otra capa De seguridad Alrededor de NodeGAR Que hace que Bueno De las Hosting SingleSeed También sean Bastante seguras Al menos La superficie Ataque Repito Lo importante Es reducirla Al máximo NodeGAR Permite importar Wallet Segwits Con VIP39 Las SIN phrases De 12-24 palabras Que todos conocemos Están soportadas A día de hoy Solo Segwits ¿Vale? Ok Pues La primera feature Del software En sí Es Lo que nosotros Denominamos Async Channel Funding ¿Vale? Y primero Voy a alcanzar Un problema Técnico ¿Vale? Digamos que Las implementaciones De Lightning Actual Yo En fase De abrir Un canal Yo hablo Con otro nodo ¿Vale? Y establecemos Un contrato Digamos que Esa fase De redacción Del contrato O de Estamos haciendo El agreement Solo se puede hacer Durante 10 minutos Con lo cual Hay una gran limitación A la hora De hacer Autorizaciones Asyncras ¿Vale? Eso que quiere decir Que si tenemos Una multisig 3 de 3 Para abrir Un canal De Lightning Significaría Que en cuestión De solo 10 minutos Tres personas Tienen que conectarse Al navegador Y tienen que firmar La transacción Lo cual es En viable ¿Vale? Estamos hablando De gente que probablemente Esté en distintas zonas horarias En distintos países Con lo cual No es viable Es totalmente simple Y aquí es donde Nosga Hace La gran La gran Innovación Sobre Cómo podemos hacer Esto de manera Asyncras ¿Vale? Entonces os voy a poner Un caso práctico Tenemos Alice y Bob Los dos son Finance managers ¿Vale? Poder ejecutivo Sobre los fondos Su gente Que autoriza La apertura De canales De Lightning Y otras operaciones De liquidez O de sacar dinero Del modo En general Alice y Bob Lo que harán Es firmar Dos YesBits ¿Vale? YesBits Que son Es un formato Estándar Para Digamos que Compartir Transacciones De Bitcoin De tal manera Que se puede Firmar Colaborativamente Y digamos Que se puede Compartir Entre gente ¿Vale? Digamos que Poder ser Como un Jason O un formato De serialización De transacciones De Bitcoin Entonces ¿Qué es lo que Ocurrirá? Un node manager Habrá hecho Una respuesta ¿Vale? Luego vamos a ver Una demo Y Alice Le llegará Una notificación Dentro del browser Diciendo ¿Tienes que Autorizar Esta transacción? Alice Firmará El PSBT ¿Vale? Con una herramienta Que luego Os enseño De manera Asíncrona Después Eventualmente Como si es Un día después Bob Firmará También PSBT Entonces Ya tenemos Dos De los tres Firmantes De la De la De la apertura Del canal Y diréis Bueno Falta uno Porque esto es Una tres de tres Significa Tres personas O tres actores Tienen que firmar La transacción Pero antes de entrar ahí Llegamos a la parte De negociación ¿Vale? Esto es el proceso Síncrono Esto solo tiene Diez minutos Para hacerlo ¿Vale? Pero como nosotros Hemos previamente Autorizado La transacción Funcionará Como la hemos Autorizado Básicamente Alice y Bob Van a confiar En el ESBT Firmando De tal manera Que ellos Confían Que el dinero Va a ir A donde NotGuard Dice ¿Vale? Hay un componente De confianza Y hay un problema De seguridad Que luego Nosotros Solventamos ¿Vale? Si os estáis Preguntando Eso Esta relación De confianza Básicamente Es un cheque Blanco Ok Yo autorizo Que vayan Los fondos NotGuard Será el encargado De gestionar El channel Like Negotiation Con los otros Nodos Entonces Llega el PSBT Y bueno Los dos Nodos Empiezan a Organizarse Y empiezan A Digamos Que establecen El canal El canal Al final En una transacción De la línea Es una Multisip Dos de dos Entre los dos Nodos ¿Vale? Bueno Tiene una parte De agreement Y demás No vamos a entrar En eso Entonces Una vez Este canal Negociado Que el nodo Lo ha validado Los dos nodos Han validado Esta operación NotGuard Vuelve a la carga Y el firma También ¿Vale? NotGuard Firmará Para hacer La transacción Tan perfecto Es decir Que no Pueda ser modificado Por un minero Porque previamente Alice y Bob Lo que hicieron Fue firmar Un cheque en blanco Pero NotGuard Como cree en la seguridad Firma Todos los inputs Con todos los outputs Con lo cual La transacción Es inmodificable Y entonces Es cuando se hace El broadcast Al mempool Eventualmente El canal Abrirá ¿Vale? Y esto es La primera Feature De NotGuard Luego La siguiente Feature Que nosotros Queríamos Automatizar La liquidez ¿Vale? Entonces NotGuard Tiene un sistema De reglas De liquidez ¿Vale? En el que podemos Establecer Digamos que Donde queremos Tener los balances De los canales En todo momento Esto es un ejemplo Que estáis viendo En pantalla ¿Vale? En este ejemplo Tenemos un canal En el que hemos dicho Que el canal Siempre tiene que estar Entre el 20 Y el 80% Del balance A la izquierda Está el balance Local Que significa Tu nodo Y a la derecha El remove balance Que es el canal Del otro Obleer ¿Vale? O nodo Entonces En este ejemplo Si un canal Baja de 20% Se lanzará Un submarine swap Es una operación Que básicamente Ahora lo explico Se lanzará un submarine swap Para rebalancear Y viceversa Si superamos El 80% Del threshold Se lanzará Otro swap Pero en la dirección Contraria ¿Vale? La idea Siempre Se puede también Decir un target Luego os lo enseño En el video Se puede decir Un target Donde quieras apuntar Es un submarine swap Un submarine swap Es una operación Que básicamente Tú pagas en lightning Para recibir En L1 Que es blockchain Bitcoin O viceversa ¿Vale? Tú pagas en Bitcoin Para recibir en lightning Y es la única manera Eficaz de rebalancear Los canales De una manera Más profesional La otra sería Abrir y cerrar canales Pero en términos de fees Es menos eficiente ¿Vale? Por diversas optimizaciones Que se hacen en la Pero ¿Qué pasa? Que esto hay que hacer Lo mismo en seguridad Porque todas las operaciones Son con las wallets Gestionadas por NotGuard Con lo cual Siempre que volvemos A Layer 1 A Bitcoin Son wallets De NotGuard Repito La idea es que Ningún fondo Esté en el nodo Si alguien entra En Banking No hay nada De dinero ¿Vale? Solo el dinero De L2 Pero nivel A nivel blockchain No hay nada ¿Qué otras features Tenemos? Bueno pues Gestión de canales Cerrar canales Gestión de fees Todo Cominsum Tenemos Periódicamente Miramos si en la Hot Wallet Del nodo Hay dinero Para Digamos que No quede ningún dinero Lo que he dicho No queremos dinero En el nodo Con lo cual Si aparece por algún Edge Case O un caso Raro que ocurra Eliminamos el dinero Del nodo Y lo enviamos Nuevamente a NotGuard Soportamos Remote Signing Que básicamente Sacamos las claves Privadas de NotGuard Y en un proceso Externo Usando Hardware Securities Que es un componente Seguridad Por ejemplo Sí Hacemos una firma Una firma En remoto De manera Más segura ¿Vale? También es una Es una Es una feature Que soportamos Para los que Sois más De tener vuestros nodos Y esto es Una de las grandes Cosas que quizás Me interese De NotGuard Es que soporta Hardware Wallets ¿Vale? Entonces Con NotGuard Tú el PSBT Lo mandas a tu Sparrow Lo firmas con tu Sparrow Y puedes abrir El canal de Lightning Con lo cual Sí Se pueden usar Hardware Wallets Para abrir Canales de Lightning No tienes que mandar El dinero A la whole wallet Del Node Tenemos autenticación En dos pasos Y bueno Digamos que todo Seversai Tiene más seguridad En el API Publicas La verdad Entonces ¿Cuál es la arquitectura De NotGuard? Es Open Source Software Libre AGPL Tenemos cuatro componentes NotGuard WebApp Que es una aplicación web De gestión del nodo NotGuard Companion Que podríamos decir Que es como una Wallet minimalística Que está en el browser Y bueno En realidad Lo que hace es firmar ¿Vale? Y simplificar el proceso De firma Y el de creación De wallets Tenemos NotGuard Remote Signer Que es lo que he comentado De digamos Obtraer la firma El proceso de firma A un proceso externo Y es una función De lambda De AWS Y bueno Es lo que usamos nosotros Para digamos Segurizar Y luego Tenemos Local Decorator Con este super logo Que es un software Que se encarga De gestionar El estado de los canales Y también De hacer todas las operaciones De swaps Y de revaluación necesaria ¿Vale? Digamos que es un componente Del NotGuard WebApp Pero Que vive Por sí De valor Bueno Vamos a hacer Una demo Si queréis Esto es NotGuard Básicamente Tenemos Alice y Bob Que son Finance Manager ¿Vale? Son gente que tiene acceso A los fondos Y lo que vamos a hacer Es darle alta Sus wallets Arriba estáis viendo Una cosa Distinta Eso es NotGuard Companion Es un componente De browser De navegador Que podéis usar Para generar wallets Como estáis viendo Generamos una wallet Para Alice Repito La idea es Que sea lo más simple posible Generamos la wallet La guardamos Decimos que hemos Que la hemos guardado En un lugar seguro Nunca se le ha hecho una foto A la Seepraise Recordamos ¿Vale? Ni se mandan una foto A colega Ni nada Ni en Dropbox Ni en OneDrive Bueno Hacemos una serie De derivaciones técnicas Y de configuración De la wallet técnica ¿Vale? Porque básicamente Dependemos de X-PAP Que básicamente Nos permite Leer la wallet En modo solo lectura ¿Vale? No hay claves privadas Sino claves públicas ¿Vale? Estoy haciendo copy-paste La idea es Que la siguiente versión Este proceso Sea instantáneo Simplemente Añadez una aquí Y el Nocturk Companion Pues pegará automáticamente Digamos que Estos tres valores Entonces estoy criando La wallet de Alice Pego la fingerprint Y pego el X-PAP ¿Vale? Para hacerlo menos Menos pesado Nos voy a enseñar El siguiente Básicamente POP Haría lo mismo ¿Vale? La ventaja es Que ellos no tienen Que hacer esto Otra vez A no ser que sea Necesario Porque la clave Se haya comprometido Hayan tenido Un problema de seguridad Entonces O sea Digamos que Si tendrían que repetir Este proceso ¿Vale? Las claves privadas Están en el browser ¿Vale? Pero en teoría Podrían usar Una hardware wallet Sin tener que usar Este Este componente ¿Vale? Después en el vídeo Se No sé si le puedes dar Para adelante al vídeo Se le puede dar un poco Y vemos en el final Abajo Abajo tiene que salirte ¿Mueves el ratón? No sé Bueno Después Digamos que creamos la wallet En NodeGuard Y lo que hacemos es Creamos una multisig Y mandamos dinero Cogemos una Bitcoin address Y mandamos dinero Y ya tendríamos la wallet hecha Entonces ¿Cómo es el proceso De Sync channel opening? ¿Vale? Vamos a loggearnos Con un NodeMaterial No tienen acceso a las claves Son gente que sabe de landing Pero no quiere Me gestiona el fondo ¿Vale? Aquí están las wallets Que he comentado Las wallets tienen fondo Les hemos mandado el fondo Se gestionan a través de NodeGuard Se pueden hacer multisigts O wallet Y básicamente Buscando el nodo de Node Del box Vamos a abrirle un canal Seleccionamos ¿Qué de nuestros nodos Queremos usar De iniciador del canal? ¿Vale? Y seleccionamos ¿Qué wallet queremos usar? En este caso Esta es una multisig Un poco de coin selection Vamos a seleccionar ¿Qué coins queremos usar Para abrir el canal? ¿Vale? Vale Y guardamos Entonces Se ha solicitado A los señores ejecutivos De los fondos Que nos abran Por favor Un canal ¿Qué es lo que verán? Pues Alice Le llegará una notificación Al browser Al navegador Y verá Una cuantillita así ¿Vale? Entonces Ella aprueba Aquí es donde podemos usar Unas hardware wallets Podemos usar el parro O En este caso NodeGuard Companion Es más simple todavía Que usar Estos software Ahí veis el PSBT Que hay que firmarlo Pero NodeGuard Companion Es súper inteligente Y con un clic Lo hace todo ¿Vale? Entonces tenemos Dos de tres Transacciones Autorizadas Dos de tres De la Multisync Y Bob Va a ser El último La última persona A firmar Volvemos a ver Super Companion Firmado Se acabó Así es No tenemos que usar Hardware wallets Ni nada De manera más simple Eventualmente El canal va al Mempool Y bueno Pues abrirá ¿Vale? Dependiendo de las fees Como esté el Mempool Y de los ordinales De los que quieran Dar Que quieran dar Curious ¿Vale? Díselo 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 Vale Eso es La gestión De abrir canales De manera asíncrona Y vamos a Gestión de liquidez Los que queréis Establecer no dos Enlutadores Esto os interesa Bastante ¿Vale? Digamos que aquí Tenemos cuatro canales Abiertos Con Multisync Wallets De manera Bastante segura Y lo que queremos Establecer Dónde quieren estar Esos tres Soles Para el liquidity Entonces aquí Decimos lo que decía Yo en el ejemplo Queremos que el canal Este siempre Entre el 20 Y el 80% Y que en el caso De bajar O pasar Por encima O por debajo De esos balances Hacer un target A 50 Que es Que nos vamos Al 50% Del canal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto siempre Hay que usar una wallet Porque dependiendo De si lo haces Submarine Swap O River Submarine Swap Que es la otra dirección Al final siempre Hay una O tienes que pagar Onchain O tienes que recibir Onchain ¿Vale? Entonces como Queremos que nada Toque el nodo Pues seleccionamos Las wallets De 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 En este caso Usamos una Simple Porque queremos Que automáticamente Se rebalance Todo Y bueno Si no Os asustáis Eventualmente El canal Pues Este soy yo Cuando se rebalance Un canal Eventualmente Mágicamente 50% Del canal Se ha rebalanceado Sin hacer nada ¿Vale? Sí Entonces Roadmap Index Que queremos Realizar Pues bueno Mejorar La IOA IOX Como siempre Nunca se acaba Soportar Otras implementaciones Actualmente Solo soportamos El ND Pero bueno Nos gustaría Otro tipo De nodo Queremos Queremos que El knockout Companion Este componente Del browser Que he enseñado Que pueda Permitir Firmar Con hardware Wallets Que no tengas Que instalar Sparrow Si quieres Simplemente Detecta Por USB Si la hardware Wallet Tiene USB Que está conectada Y firma MassSwap Provider Ahora mismo Usamos Vault Loop De Lightning Labs Pero nos gustaría Más Provider Y bueno Cuando esta Proof Funcione Bien Para Gestión De abrir Canales Y demás Y con Multisick Lo soportaremos Y lo añadiremos A la remota Como siempre Si alguno Quiere Desarrollar Bienvenido A colaborar En este proyecto Open Source Y bueno Conozcándonos Aquí tenéis El QR Del proyecto Open Source ¿Vale? Cualquier Persona Que esté Interesada En el mar Que me lo diga Y bueno No sé Si alguien Tiene preguntas O lo que sea Me lo puede preguntar Ahora O simplemente Podemos Hablar A ver Como he dicho Aquí tiene preguntas Ahora mismo ¿Preguntas? ¿Alguien? Mejor con una caña Cierto ¿Verdad que sí? Bueno Bueno pues Para acabar Simplemente Os esperamos El miércoles Que viene Ya sería En el sótano De siempre Y bueno Si volvamos De donar Algo de Sats Para que podamos Seguir haciendo Esto de forma Gratuita Y educaros A todos Sobre Lightning Y Notac Y cosas así Avanzadas Y pues Muchas gracias Por venir Y un gran aplauso A LMC Y Clover Lars Por habernos invitado Aplausos 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 Aplausos